que lo haga con la voz de María. Jesús, en pocas palabras, cada vez que te ame, permíteme que lo haga con el corazón de María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina y después la oración de la novena de Navidad, tercer día. Pensamiento diario de la Divina Misericordia. Jesús dice, hija mía, te aseguro un ingreso fijo del cual vivirás. Tu empeño debe ser la total confianza en mi bondad. El mío, darte todo lo que necesites. Me hago dependiente de tu confianza. Si tu confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Diario 548 Novena de Navidad, día 13. San Mateo 1, 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vinieran juntos, sucedió que por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueños, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Diario de Santa Faustina. Oh Jesús mío, ahora procuraré el honor y la gloria de tu nombre. Oración final. Que la protección amorosa de San José, su prudencia y su silencio, nos ayude a continuar construyendo juntos los sueños de fraternidad que anhelamos para nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A las tres, ruega por mi misericordia, especialmente para los pecadores. Aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono, en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Respiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos suave nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como tal nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten piedad de nosotros y misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia, para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. El honor y la gloria para esta imagen no deje de fluir de las almas de los hombres, que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. Jesús, María y José, Dios y las almas, oh rey de misericordia, guía mi alma. María, madre de la misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, esposo de María, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros y por el mundo entero. Virgen de la esperanza, ruega por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hasta un bebé se oye también. Gracias a cada uno de ustedes. Bueno, Gloria no se iba a compartir, pero creo que está todavía en una cita. Mientras se llega a entrar Araceli Moreno, tu mami que está acompañando hoy. ¿Tu mami era la que estaba rezando, Araceli Moreno? Sí, Leti, está mi mamá y mi papá y mi niña. Aquí estamos rezando. Pues muchísimas gracias, mira, es una alegría escuchar a tu mami que se une, se une hoy a este rezo de la coronilla y pues hoy también estamos celebrando tres años cuando se comienza el Santo Rosario. El Santo Rosario que ahorita va a comenzar a las cuatro de la tarde. Hoy estamos de aniversario, tres años. Ah, felicidades, qué bueno. No, y también pues muchas felicidades para tu papi y tu mamá que cumplen 50 años, ¿verdad? ¿Cumplieron 50 años? Sí, aquí los están escuchando. Les haría la invitación, no sé si ustedes quieran, si gustan poner la cámara. Claro. Si nos quisieran compartir estos 50 años, este caminar, ¿qué consejo les daría a todo matrimonio que van a ser caminando? O sea, que a veces con tropiezos, con caídas, ¿qué consejo les daría? Pues mucha felicidad. Y no sé si quieran poner, sería lindo si pueden poner sus cámaras. Aquí está. Está con mi niña también, Leti, no sé si la puedas ver. Sí, ahí está bien. Sí, compartiremos fe, que tengan mucha fe, que Dios siempre va enfrente de nosotros para guiarnos y protegernos de los peligros. Y siempre estar unidos en la familia. Amén. No sé si se escucha. Sí, sí se escucha, pero tenía una pregunta. Creo que a quién se le estaba, me dijeron que se estaba cortando un poco. ¿Es a mí o...? para todos los matrimonios para todas las parejas que están viviendo sin pues como le diré sin acá está también mi papá si nos escuchan Leti sí, sí les estoy escuchando es que se oye cortado acá con nosotros a lo mejor soy yo sí, por un momento fue Leti pero ustedes se escuchan muy bien ah, ok, gracias sí, pues bendiciones para todas las parejas y principalmente para todas las que están en el conjunto de la oración de la divina misericordia nos escucha sí, sí le estoy escuchando pero creo que soy yo la que se estoy cortando o no sé si todavía se se esté cortando pero sí estamos escuchando celebraron los 50 años este sábado 16 de diciembre 50 años gracias a Dios estuvieron también los niños de Sol el esposo y somos mis dos hermanas y mi hermano y yo la familia la familia completa no más nos faltó no más nos faltó mi Sol pero oiga vinieron sus hijos a reemplazar y su esposo sí, pero ese solecito sigue ahí latiendo en ese corazón ¿verdad? ah, claro que sí sí para los los que no saben ella es la mami de Marisol ella es la sobrinita eh eh sobrinita de Sol y la que está hablando es Araceli Moreno hermana de de Marisol ya que pues aquí pues le queremos mucho entonces es una alegría que hoy nos está acompañando y como decía ese solecito seguirá latiendo en ese corazón claro que sí sí siempre mientras Dios nos tenga aquí siempre estará en mis oraciones mis oraciones mis hijos completos la mamita vamos a darle gracias a Dios sí y su esposo que nos comparte buenas tardes señor y muchas felicidades en sus 50 años muchas felicidades muchas gracias muchas gracias pues sería lo mismo que dice mi esposa pues vamos a seguir por la bendición de Dios y seguir el camino que le ofrece Dios nuestro Señor el camino correcto siempre siempre sin él no sin él no se puede hacer absolutamente él todo lo remedia gracias a Dios y que sigamos unidos la familia y con salud que tengamos salud que eso es lo principal la salud para para seguir alabando a Dios nuestro Señor siempre que sea nuestra nuestra guía y es una una palabra clave que él siempre esa guía esa luz esa guía porque a veces en el camino a veces no sabemos si a la derecha o la izquierda y Dios siendo esa guía podemos seguir como él dice yo soy el camino yo soy la vida yo soy la verdad entonces mire qué bonito mensaje nos está dando pedir siempre al Señor que sea la guía no querer ir adelante del Señor sino siempre siguiendo al Señor claro que sí él va enfrente de uno guiándonos como sus ovejas que somos él los tiene y vemos de dónde Marisol trae esa fe esa fe que se siembra en el hogar esa fe que que se enseña en el hogar así como ustedes padres dando enseñando a sus hijos a esa fe que nace desde ahí desde el hogar desde el hogar claro que sí sí mi hija ella estaba llena de amor de Dios guiándonos siempre Dios nuestro Señor Amén Amén muchas gracias gracias Leti no gracias a ti mira qué bonito privilegio que hoy nos están acompañando tus padres podemos felicitarlos no sé las están en el paso ahorita sí acá están acá está mi hija yo me voy hoy Leti ahorita ella se va para allá para San Antón pues le acompañamos en oración en oración los niños de sol ahorita están en camino allá ellos ellos ya se fueron les acompañamos en oración bueno antes de que hay más personas que me imagino le quieren saludar porque pues Marisol le queríamos muchísimo entonces me imagino que muchas personas van a querer expresar esa emoción esa alegría y ese agradecimiento y también por favor si puedan prender sus cámaras para que que la señora les conozca y conozcamos miren qué hermoso privilegio nos trae la Virgen hoy conocer la mamá el papá de nuestra querida Marisol muchas felicidades al matrimonio y como matrimonio pues que ya con más experiencia pues les pidemos que recen por nosotros los matrimonios más jóvenes y pues nos recomendar primeramente Dios va adelante mucho gusto gracias igualmente mucho gusto Yolanda Requena gracias gracias bendiciones igualmente muchas felicidades y gracias y gracias pues buenas tardes mi nombre es Oralia gracias me gustaron muchas esas palabras que dijo Dios por delante y primero Dios como las repitió también Leti y pues muchas gracias por darnos a esa gran hija que tuvimos aquí en en este grupo y pues ya estamos viendo de dónde venía tanto amor precisamente de sus padres verdad gracias que Dios los siga bendiciendo multiplicando sus años y que vayan llevando ese amor que nos están transmitiendo muchas felicidades y gracias grande gracias bendiciones buenas tardes buenas tardes Betty Cancino igual aprecio mucho a Marisol este y es un gusto conocerlos muchas felicidades que Dios los bendiga les siga dando este esa fortaleza que tienen verdad y y sobre todo en sus matrimonios que sigan adelante este yo quería compartirles porque dicen que fue el 16 su aniversario verdad si el 16 yo no sé yo no sé si saben pero ese día se celebra una santa se llama Adelaida esta santa es patrona de los novios de los matrimonios de las viudas y y ella tenía una una frase que ella decía todo lo que lo que me pasa es viene de Dios y y si viene de Dios es para mi bien entonces lo relaciono mucho y me llamó la atención porque por lo difícil que han pasado en estos momentos yo la comprendo yo también perdí a mi hijo Dios el dolor tan grande que es perder un hijo entonces muchas veces pues nos vemos la bendición de Dios cuando estamos en ese vuelo en ese dolor pero después los Dios mismo nos ayuda a comprender para qué pasamos ese esas pruebas verdad entonces me llamó la atención porque digo ustedes están pasando un dolor grande y y esa santa decía todo lo que lo que lo que me pasa lo que me sucede viene de Dios y si viene de Dios es para mi bien así que yo quería compartírselos eso para si no sabían los rige una los cuida los protege una santa muy muy importante así que así que mucho gusto muchas felicidades y te habrá me dado mucho gusto conocernos igual gracias y bendiciones mis bendiciones a todo a todo el grupo que está la virgen maria esperanza buenas tardes buenas tardes buenas tardes yo soy yo soy Lali y vivo en Dallas y para mí es un honor conocerles escuché muchas veces a Marisol y estuvimos acompañándola dentro de este grupo para mí también es es este una gran bendición conocer estos matrimonios firmes que sabemos que no es fácil pero que cuando caminamos agarrados de la mano de Dios siempre siempre como lo dijo ya usted el el amor soporta todo y y y en el rito del matrimonio pues hacemos esas promesas de las cuales yo me agarro como como matrimonio siempre invito a mi esposo desde que un un día un sacerdote nos invitó que cuando vamos a a un matrimonio a la a presenciar una misa de un matrimonio que es muy importante que nosotros renovemos nuestros votos y de ahí aprendí de ahí aprendí con mi esposo que cada vez que vamos a a una misa de un matrimonio renovamos nuestros votos y a nosotros nos ha ayudado muchísimo pero a mí en lo personal me motiva mucho ver estos matrimonios que han pasado un trayecto del cual me están enseñando a mí que si se puede en mi caso nosotros mi esposo y yo cumplimos 36 años de casados mañana el día 19 de diciembre entonces a mí ahorita que usted está mencionando esto pues me motiva a seguir no es una casualidad es una bendición tenerlos este día y me y me invitan a mí a seguir y siempre yo el día que nos casamos yo le dije a mi esposo nos estamos casando solos sin familia solamente tenía dos hermanos pero mis hermanos uno de ellos me dijo yo no quiero conocer no les digo la palabra suena fuerte y hasta el día de la boda y para mí eso fue palabras dolorosas que se me quedaron grabadas pero yo le pedí a Dios que me ayudara que me iluminara mi matrimonio y que yo me iba a demostrar a mí misma que iba a trabajar con ese matrimonio con esa decisión y que le iba a demostrarme a mí misma a mi esposo mi esposo y yo juntos a mis padres a mis suegros que nosotros aún estando solos estando lejos íbamos a salir adelante y yo dije esas palabras en mi corazón y se las compartí a mi esposo entonces hasta ahorita no les digo que ha sido fácil el día que fue los 25 años de casados murió mi suegro ya no se llevó a cabo y mi sueño fue entrar con mis suegros con mi papá a la iglesia no fue posible y fue muy triste para mí no tener ni lograr ese sueño a mí me manda el Señor la bendición de cuatro hijos mis primeras hijas fueron gemelas la segunda fue una sola y el último fue el niño y el día de que nosotros íbamos a celebrar los 30 años de casados muere mi papá faltando cuatro días para la misa de celebración entonces yo no entendía el mensaje del Señor pero ese día lo entendí nunca logré el sueño de mi corazón entrar con mi padre a la iglesia ni con mis suegros faltaron los dos en los 25 en los 30 años de casados pero mi suegra me dio unas palabras y me dijo retoma esa misa y ve que te dé la bendición Dios nuevamente y el padre fue muy accesible hasta ahorita sigue siendo muy accesible con nosotros un gran amigo nuestro sacerdote y celebró una misa hermosa un mensaje hermoso que nunca se me va a olvidar y ese día el que entró conmigo a la iglesia fue mi hijo y entendí el propósito del Señor porque el Señor me mandó mi hijo siendo el último el hijo no planeado ni siquiera yo lo esperaba pero que Dios sí sabía que yo iba a tener este hijo él entró conmigo y yo y a un año de la muerte de mi papá yo dije en qué momento voy a soltar el llanto porque fue muy dolorosa la partida de mi papá fue un accidente muy triste muy lamentable y y yo tenía mi corazón muy dolido pero que ese día yo recibí una bendición bien hermosa y que nunca le dije a mi papá está faltando usted no está pero lo reemplaza a mi hijo y es una gran bendición y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros y nunca nunca pude llorar yo pensé que iba a entrar llorando yo pensé que toda la misa me la iba a pasar llorando nunca pude llorar pero yo sé que sentí la presencia de Dios de mi papá presente en esa misa y y pues hasta ahorita sigo luchando con el matrimonio y le doy gracias a Dios porque me motivaron a dar este mensaje y gracias por estar con nosotros y gracias por seguirnos este motivando ustedes matrimonios que han durado muchos años y que nos siguen diciendo si se puede Dios los bendiga y Dios los siga dando mucha salud para que continúen en esta jornada y con este sacramento que es uno de los que luchamos bastante por seguir adelante y por la felicidad de nosotros y de nuestros hijos bendiciones gracias igualmente bendiciones sí muchas gracias Lali y Lali gracias sí muchas gracias le iba a compartir un numeral a esta Lali de Santa Faustina como el Señor siempre siempre nos consuela el numeral que te voy a dar Lali es el 869 donde dicen oh Jesús de la misericordia abraza el mundo entero y estrechame a tu corazón permite a mi alma oh Señor descansar en el mar de tu misericordia insondable el Señor siempre abrazando esos corazoncitos el Señor siempre acompañándonos no sé si alguien tenga otro comentario antes de irnos al Santísimo Rosario los papis de Marisol los nombres cuáles son solo estoy los papás de Marisol pero cuáles son sus nombres gracias Mario y María de Jesús Moreno María de Jesús y Mario miren si no pues ahí nos dice Mario y Mari sí sí pues muchísimas gracias gracias por por este día y pues gracias Araceli Moreno yo gracias a ti que hoy estabas ahí todavía con ellos sí aquí estoy todavía ya nos estamos alistando para ir que llegues con bien muchas gracias Leti que llegues con bien un fuerte abrazo a tus papis gracias gracias y bendiciones gracias a todos y gracias 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 a Dios pues bueno entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes gracias y iba les iba a compartir un poquito de hoy la celebración antes de irnos al Santísimo Rosario pero también hoy que estamos celebrando a la Santísima Virgen de la Esperanza hoy celebramos a la Virgen de la O protetora o amparo de las mujeres embarazadas cada 18 de diciembre la iglesia celebra a la Madre de Dios bajo la vocación de la Virgen de la Esperanza conocida popularmente como la Virgen de la O la vocación de la Virgen de la O tiene su origen en una antigua tradición inspirada en la liturgia de las horas entre el 17 y el 23 de diciembre las antífonas para el cántico evangélico de vísperas el magnífico empieza siempre con la exclamación admirativa O en estas palabras a María se le invoca durante esos días con exclamación como O sabiduría o renuevo del trono de Jesús o llave de David a estas se le llama antífonas mayores o antífonas de aviento la Virgen la Virgen madre de Dios la Virgen como madre que es aleccionada da ejemplo y acompaña a su padre y madre en el sendero que se dirige a recibir una nueva vida la Virgen de la O así se constituye para los progenitores perdón la Virgen de la O así se constituye para los progenitores en símbolo de esperanza contemplando a la madre de Dios en los días de previo al alumbramiento de Jesús con muy poco o casi todo en contra experimentando soledad pobreza vemos a una mujer dispuesta a todo por su hijo ella acoge la vida divina con amor y la potencia con sacrificio en el día a día por eso cualquier madre que se opone en manos de Dios por eso cualquier madre que se pone que se pone en manos de Dios nunca será defraudada que gran bendición es María para las mujeres que llevan un hijo o hija en su vientre cuánta esperanza aún con dolor puede extraerse de su dulce espera qué bello el privilegio de gestar o de acoger a alguien que también es hijo de Dios cuánta alegría puede hacer en ellos si se sobrepone el amor a la dificultad qué dulzura estar encinta qué consuelo en los momentos difíciles Virgen de la esperanza ruega por todas las madres del mundo intercede por nosotros en este adviento y Santa Faustina escribió la Santísima Virgen me ha enseñado cómo debo prepararme para la fiesta de la Navidad del Señor me ha dicho hija mía procura ser mansa y humilde para que Jesús que vive continuamente en tu corazón pueda descansar adora adorarlo en tu corazón no salgas de tu interior la Santísima Virgen esperando con con esperanza a nuestro Señor Jesucristo nos invita también nosotros y sobre todo cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo sentir esa esperanza que estamos bajo ese cuidado bajo ese abrigo de la Santísima Virgen María pero sobre todo que dentro de nosotros está el amor de los amores que es nuestro Señor muchísimas gracias a cada uno de ustedes también creo que años es así Mireira que tu mami está cumpliendo años sí Leti está de manteles largos mi mamá y un sobrinito pero más que todo doy más gracias por mi mamá también a mi sobrinito lo tengo cerca y le puedo decir feliz cumpleaños pero mi mamá ya saben está muy lejos ¿y cómo se llama tu mami? se llama bueno es María Esperanza pero nosotros lo decimos Esperanza nada más quizá le pusieron por eso Esperanza por la vocación de la Santísima Virgen María de hoy la Virgen de la Esperanza y sabes siempre la molestan con esa de que la Esperanza nunca muere pues en oración por tu mami que hoy está cumpliendo años ofrecemos este rezo rezo de Santo Rosario y también por Luisa y por todos los que estén cumpliendo años también por por todos los que estén cumpliendo algún aniversario bueno muchísimas gracias a cada uno de ustedes seguimos en oración y nos preparamos para el Santo Rosario pero antes de eso vamos a escuchar la oración de la Santísima Virgen María gracias a cada uno de ustedes oración a la Virgen María que la encarnación de Dios nos enseña el gran valor llamado comprensión Soberana María te pedimos por todas las familias de nuestro país haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuerte de comprensión de ternura de verdadera vida familiar que estas fiestas de Navidad que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu hijo nos unan también en el amor nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido amén meditación del día comprensión es una nota distintiva de todo verdadero amor podemos decir que la encarnación de Dios Dios que se hace hombre puede leerse en clave de esa gran valor llamado comprensión Dios es alguien capaz de ponerse en nuestro lugar capaz de romper las distancias y compartir nuestros afanes y nuestras alegrías es gracias a ese amor comprensivo de Dios Padre que somos sus hijos realmente y hermanos entre nosotros como afirma San Juan evangelista Dios nos muestra la grandeza de su amor y nos llama a vivir como hijos suyos puedes leer primera de Juan 3 1 al 10 si de verdad actuamos como hijos de Dios seremos capaces de amar como Dios ama y dar la vida por los hermanos puedes leer primera de Juan 3 16 con un amor comprensivo somos capaces de ver las razones de los demás de ponernos en su lugar y seremos más capaces de aceptar sus fallas y ayudar a que se sopropongan a ellas sin condenarlos si la navidad nos toma más comprensivos con los demás entonces podremos decir que la venida de Jesús si tiene la fuerza para cambiarlo todo de raíz todo de raíz una navidad feliz es aquella donde en lugar de juzgar desde nuestras heridas y resentimientos aprendemos aprendemos a ponernos en el lugar de los demás y somos capaces de dialogar y perdonar amén amén aben porísima sin pecadores y sin concedidos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos dino en mi señor dios nuestro nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y fue asentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a los muertos creó en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón haber pecado porque merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme alejarme de las ocasiones de pecar confesarme y cumplir la penitencia confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia amén abre señor mis labios para la obra en tu nombre tu nombre y el de tu santa madre gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos hoy meditaremos los misterios gozosos primer misterio gozoso la enunciación del ángel a maría dijo maría he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra santísima virgen maría te ofrecemos este misterio y te suplicamos los alcances de tu vinísimo hijo que reconociendo tantos beneficios recibidos por su misericordia podamos corresponder a tan grande amor con un hágase en mí tu voluntad amén padre no es padre no es lo que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga su señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo erzähle eres de gracia el señor es contigo gasey santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria a Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dulce Jesús mío mi niño adorado ven a nuestras ven a nuestras almas ven no tardes tanto María, Madre de Dios y Madre nuestra la vida y la muerte intercede por nosotros Señora Amén Amén Segundo misterio la visitación de María a su prima Isabel en aquellos días se puso María en camino con prostitut y fue a la ciudad a la montaña a una ciudad de Judá y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Santísima Virgen María te ofrecemos este misterio te pedimos humildemente nos alcances de tu hijo divinísimo gracias para practicar las obras de misericordia con humildad a todos nuestros hermanos sobre todo aquellos más necesitados Amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a tu reino haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria, Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto María, Madre de Dios, y Madre intercede por nosotros, amén, amén Tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Jesús en Belén Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria Gloria como del enugénito del Padre, lleno de gracia y de verdad Santísima Virgen María, te ofrecemos este misterio, y te rogamos Nos alcances de tu Hijo Jesús, el amor a la pobreza Para que libres de todo afecto terreno, y de toda codicia, solo anhelemos Aquella verdad, aquella verdadera riqueza, que consiste en hacer la voluntad de Dios, amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María De la salvación del alma mía Glorioso San José Aumenta nuestra fe Amén Amén Cuarto misterio gozoso La presentación del niño Jesús en el templo Cuando se cumplieron los días en que deberían purificarse según la ley de Moisés Llevaron al niño Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor Santísima Virgen María Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, más líbranos Señor de todo mal Amén Dios te salve María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como lo es ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Quinto misterio, el niño perdido y hallado en el templo A los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles Fruto del misterio, el gozo en hallar a Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendita Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En tu corazón María, como el antivino sagrario, deposito estos misterios para continuar tu rosario. Oh soberano santuario, madre del verbo eterno, libre a Virgen del infierno a los que rezamos tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos Virgen del cielo con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Por la muerte afrentosa que sufrió tu dulce Jesús, por nosotros en la cruz. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y lídenos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la alombre. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima y Castísima durante el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la aliente llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames, nuestras almas para que la salves y nuestras necesidades para que la remedies. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono, Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa de pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentón del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Incorrupta, Madre Inmaculada, Madre Sin Mancha, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de la Esperanza, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Consuelo de los Afligidos, Consuelo de los Migrantes, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina por nosotros, Reina absurda al cielo en cuerpo y alma, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las Familias, Reina de la Paz, Reina de la Paz, Reina de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor desierto, de la nación mexicana, la unión y el feliz gobierno. Amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, viva la gracia, muere el pecado. Oh Señora y Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, y en prueba de mi fial afecto te consagro en esta tarde, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como cosa y posición tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original. Amén, entonces, prosigamos en paz. Por la gracia de Dios. Amén. A vos, benaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente a vuestro patrocinio. Por aquella caridad, que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os estuvo unido, y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos. Volváis de niño los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteger, oh prudentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, apartar de nosotros toda mancha de error y corrupción, asistirnos propicios desde el cielo, fuertísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, hacia ahora, defender la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos, y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protegernos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir, y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. San José, Patriarca de la Iglesia, ruega por nosotros.